Now, say my name, H-Bone You're goddamn right Para no mostrar las demás Ahorita les digo de qué se trata Bueno, les voy a decir Empecé con esta Que les estoy aumentando el pecho No me quedaron, digamos, que bruto, excelente Pero más o menos Bueno, esta fue la primera para ir haciendo Para darme idea de lo que estoy haciendo Estoy poniéndoles un poquito más de pecho Para que se vean, digamos, que un poquito más reales Esta originalmente es una Curvy Una Barbie Curvy Le cambié la cabeza Porque el cuerpo que tenía era de un Action Man Con cabeza de simio Y la ropa Entonces, a la hora que le pongo la ropa Pues bueno, realmente no se nota Solamente con la pura camisa Más o menos se nota Pero como le pongo encima la chamarra De lo que es el planeta de los simios Pues se pierde, no se ve Incluso le puse un cinturón para hacerlo notar un poquito más Pero no se distingue Bueno, de todos modos era para probar Después de ahí, seguí con esta viejita Que obviamente que como es una viejita Tiene que tener el pecho caído No levantado como jovencita Lo difícil es para mí Es igualar el tono de la piel Como con esta Batallé bastante para igualar el tono Aunque de todos modos No es igual Aquí quizás se ve un poquito que me Que me pasé Y traté de igualarlo lo más posible Pero para que no se note mucho Lo puse hasta la mitad de los hombros Aquí se ve el tono otro diferente Aquí hay un poquito de pintura que manché Pero se ve ligeramente diferente Entonces eso es lo difícil para mí Digamos que es igualar el tono de la pintura Pero me gusta bastante Como se ve Ahora espero que Con la ropa que le ponga Se pueda notar o distinguir Pero bueno, la siguiente muñeca Es esta que ahora está de moda Que tengan mucho Mucho de bote Mucho Pues sí, mucho bote Y que tengan mucho pecho también Entonces en este caso Esta es una No es Barbie Pero creo que sí es de Mattel Sí, sí es de Mattel Es una línea que salió de luchadoras Entonces la conseguí esta Le puse una ropa Pero también le acabo de agregar O de aumentar el pecho A ver qué tal me queda Igualando el tono de pintura Que ya les pongo también algunos No sé si voy a agregar el video aquí mismo O les pongo aparte Unas fotos o video Bueno, creo que me ha gustado Cómo han quedado estas dos Aunque claro, son diferentes aspectos Pero a ver qué tal O qué tal me va con el Con el tono de pintura Porque es lo malo Aquí está un color muy pálido Muy Pues sí pálido Aquí está un color más oscuro Entonces va a ser lo difícil Para igualar la pintura Bueno Les muestro Lo que será Aquí ya tengo terminado el producto No O el proyecto más bien Lo difícil Como les mencioné al principio Es igualar los tonos De la piel Aquí ya tengo a la viejita Tengo a la otra muchacha Y tengo la primera La primera La simio Del planeta de los simios Que le pongo un cinturón Para que se note Porque la camisa Está demasiado La chamarra Está demasiado gruesa Y grande Porque como les dije anteriormente Era de una El cuerpo era de un Action Man Ahora le cambié A un cuerpo de Curvy Y le agregué Pues el pecho más grande Aquí ya tengo terminadas estas La primera es la viejita Me tiene que quedar brillante Porque le aplico sellador Ya que la pintura Que uso es acrílica Y fue lo más cercano Que encontré Para dejarle El tono de la piel Original Pero tuve que cubrir De todos modos Todo el pecho Para que pueda Verse más o menos parejo Igual con la otra Igual con la otra Tuve que pintar Todo el pecho Hasta arriba Para que se llegue A más o menos A igualar el tono Ya que no No pude Batallé muchísimo Con esta Con esta no fue tanto problema Pero con este Batallé bastante Para igualar el tono De la piel Y fue lo más cercano Que pude Así que más o menos Le llega al tono Pero no Definitivamente Que no Este No le llegó No pude Hacerlo lo más parecido posible Pero bueno Aquí ya tengo El producto terminado El proyecto terminado Pero ya tengo Vestidas a las muñecas Con su ropa Le busqué Esta ropita Este vestido A la viejita El traje azul Que tiene la otra muñeca Ya lo tenía de antes Y pues también El del planeta De los simios Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!